El pueblo de Trujillo, bueno, ayer haciendo un ejercicio de lo que es el Parlamento y lo que son el cumplimiento de las leyes de nuestra Carta Magna, como es la Constitución, se designaron las comisiones a los efectos de evaluar de evaluar y comenzar a trabajar. Estamos esperando, ayer lo decía nuestro Presidente de la Asamblea Nacional, Lujado Cabello ojalá la oposición termine de entrar por el carril democrático y bueno, asúmalo lo que le corresponde ayer lo decíamos en una intervención, tienen que ahora ellos ver, ponerse de acuerdo en ese bagaje que ellos tienen, esas inmensas diferencias que se pongan de acuerdo y nombren, porque faltan, por lo menos en el caso de la comisión para el Tribunal Supremo, tienen que designar todavía ellos, proponer unas personas de igual manera en la comisión en la cual me encuentro yo que para estudiar lo que son las credenciales y las postulaciones para designar a los rectores del CNE. Esto con miras a poder de verdad comenzar a trabajar, porque ellos se han quejado, ellos viven diciendo que nosotros no queremos ponernos al día. Y hay una solicitud de ese sector que se designó. Sí, sí, entonces vamos a ver hasta qué punto ellos juegan a la democracia venezolana y hasta qué punto están dispuestos, están dispuestos a entrar en el carril democrático. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos luego de la designación que se realizó el día de ayer? Bueno, en este caso, diputados y diputadas del Partido Socialista Unido de Venezuela está a la espera de la incorporación de diputados de oposición, pero ¿cuáles serían los canales a seguir? Bueno, después se instalan las comisiones, se comienza a recibir, como te dije, se comienza a recibir lo que son credenciales, se hacen preselecciones, se comienza a estudiar cuáles son las... se invita inclusive porque allí participa con nosotros, ahí participan sectores de la sociedad civil, de las universidades, etcétera. Es decir, va a dar posibilidad de que un conglomerado bastante amplio y tal como lo establecen nuestras leyes, pues a los efectos de poder seguir teniendo en Venezuela el CNE, el Consejo Nacional Electoral más transparente del mundo, seguir teniendo magistrados, en este caso, probos honestos y que de verdad estén en favor de la democracia, en favor de las leyes del país. Y bueno, esa selección, ese trabajo se va a hacer desde allí con todo el rigor y toda la responsabilidad del caso que... ¿Qué posibilidades es usted como diputada, pero más allá de ello, como analista de la política y comprendiendo la situación actual del país, de que ese trabajo que se vaya a realizar, bueno, tenga como resultado la designación de personas que sean reconocidas por los distintos factores políticos? Porque, bueno, lo hemos visto en otras oportunidades, en medio de la designación de funcionarios, de estas características, rectores, magistrados, de sectores de oposición, inmediatamente se dispara diciendo que son afectos al chavismo, que van a responder a órdenes del chavismo. Una de las matrices que se venden en el mundo respecto a la democracia venezolana es que no hay división de poderes, que todos los poderes responden a una directriz política del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué aspira usted del término de este trabajo? ¿Que haya reconocimiento de todo o que vamos a mantener, digamos, una situación actual pero con personas distintas? Fíjate, cualquier venezolano que asuma una responsabilidad en este país y que se apegue a las leyes y que respete el marco constitucional, automáticamente, por parte... Y eso sí.